Aunque a corto plazo, en el mes de agosto, se ha producido un adelanto de operaciones como consecuencia de la entrada en vigor de los tres puntos de IVA adicionales, a largo plazo, para el conjunto del año, el sector espera un retroceso de 25.000 matriculaciones adicionales, extras que no esperábamos, con lo cual el mercado total se situará en torno a las 700.000 unidades, un nivel muy bajo, cuando hace cuatro años aproximadamente estábamos matriculando 1.600.000 coches. ¿Esto se podría decir que es un vuelve más para un sector que ya iba de capa caída, por decirlo así? Sí, las matriculaciones de los últimos tres o cuatro años han sido muy bajas y una subida fiscal, un incremento fiscal de tres puntos, pues ahonda en ese descenso continuado del mercado. Entonces, viendo meses, el sector, el mes de agosto, ¿podría decirse que ha ido bien? ¿Qué aumento se ha notado? En conjunto, el mes de agosto ha tenido unas cifras parecidas a las de agosto del año anterior. Lo único que el segmento de particulares quizás ha tenido un comportamiento algo mejor como consecuencia del adelanto de operaciones que se podían haber terminado en septiembre, pero se han adelantado al mes de agosto para evitar ese incremento.